El ponzal este que ve que estoy hasta las narices. El ponzal de los cojones. ¡Hala! ¡Venga! Pero bueno, bueno, bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué hombre tenemos! ¡Madre mía! A ver. Mira. A ver. Venga. Ahí. Espera, una sorvilleta. Es que no he dado la sorvilleta, mira. ¡Hostias! ¡Así! Así. Gracias. Gracias, de nada. ¡Hala! Nada, no quiere más. ¡Venga! ¡Hala! No, no la pongas ahí, la esa. Déjala. Yo la voy dando la hamburguesa, tranquilo. y ya va. Lo y ya va. Yo la no le Gracias.